El 29 de junio, nuestra Iglesia Católica recuerda a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Celebramos juntos a estos dos gigantes de la fe, por varias razones. En primer lugar, porque ambos ejercieron el final de su ministerio en condiciones de cautividad, de tortura y de martirio en la ciudad de Roma. Es decir, la cabeza visible del mundo cristiano recibió la unción, la palabra y el testimonio impresionante de estos testigos de la fe, Pedro y Pablo, mártires en Roma. Según la tradición, Pedro murió crucificado boca abajo y Pablo murió decapitado. Existe en la ciudad de Roma la Basílica de San Pedro, tal vez el lugar más conocido de esa ciudad y existe también la enorme Basílica de San Pablo. Y en ambos casos, según las excavaciones arqueológicas, están los restos tanto del apóstol Pedro en su Basílica, como los de Pablo en la suya. Si tienes ocasión de hacer peregrinación a esta ciudad santa, no olvides recordar, junto a los restos físicos de estos apóstoles, el testimonio de su sangre, para que descubras o redescubras sobre qué cimiento está edificada tu propia fe. La otra razón para celebrar juntos a Pedro y Pablo es porque hay una especie de complementariedad en la manera como ellos realizaron su ministerio. En alguna ocasión, dice Pablo, por ejemplo, que Pedro recibió el encargo de confirmar en la fe fundamentalmente al pueblo elegido, predicador entonces de los judíos, y que él, o sea Pablo, recibió el encargo de Dios de abrir el Evangelio a los no judíos. Ahí se ve como una complementariedad, por lo menos como la describe San Pablo en ese escrito. Pedro, encargado de afianzar la fe dentro del pueblo elegido y llevarlo al descubrimiento del Mesías. Pablo, encargado de abrir el milagro de la fe, los tesoros de la fe para los no judíos. Judíos y no judíos nos beneficiamos entonces del ministerio de estos dos apóstoles. También se les llama complementarios, porque a Pedro, como ya lo anuncia su nombre, se le asocia con la solidez de la piedra. Pablo, por su parte, el gran predicador del Espíritu, el gran escritor, el gran evangelizador, habla del movimiento de aquella palabra que no está encadenada. Pablo, incluso desde la cárcel, incluso desde las cadenas, sigue evangelizando, sigue lanzando lejos el mensaje de salvación. En ese sentido, Pablo habla de la libertad del Espíritu, Pedro habla de la firmeza de la fe. Y esa doble característica, esa hermosa complementariedad, es parte de la iglesia. Al mismo tiempo, ha de tener la firmeza de la roca y ha de tener la agilidad propia del Espíritu, propia del viento de salvación que llevó a tan lejanas tierras al apóstol San Pablo. Son complementarios también en otro sentido. Pedro, el pescador de Galilea, convivió con nuestro Señor Jesucristo, estuvo cerca de Él. Pablo, aunque era contemporáneo de Cristo, al parecer no lo conoció mientras estaba en vida. De modo que, de Pedro y de Pablo, recibimos el testimonio de aquellos que convivieron con el Señor, aquellos que tuvieron cerca ese cuerpo santísimo y, podemos decir, trenzaron su historia con la de Jesús de Nazaret. Pablo, por su parte, nos representa a todos aquellos que no pudiendo tener esa misma familiaridad con el Verbo Encarnado, sin embargo, familiares suyos somos por la obra y la gracia del Espíritu. Así que, la cercanía a la carne de Cristo, ungida por el Espíritu, y la cercanía al Espíritu de Dios que nos hace familia del Mesías, esos dos aspectos también aparecen en estos dos apóstoles. Alegrémonos en este día y pidamos al Señor que nuestra Santa Iglesia tenga siempre firmeza en su fe y valor y agilidad para su hermosa labor misionera. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!